Empezamos las novedades de la 061 con una de las mejoras más notorias que se pueden incluir en este parche Que va a ser el audio de las distintas armas que nos encontramos en el juego Actualmente en DZ nos encontramos con sonidos de disparos que más se asemejan a escopetas de feria que a armas reales Gracias a Dios en la 061 eso mejora considerablemente como veis en las demostraciones que los desarrolladores incluyen en su web Tanto de cerca como de lejos los disparos La mejora de audio también va a dar más variedad a los sonidos de zombies que nos encontramos hoy en día en DZ Y por el momento conocemos tres sonidos que son estos que os estoy mostrando En las mejoras gráficas podemos ver que la sensación de fuego ahora es bastante más real La sensación de las hogueras Y falta por saber si realmente se corregirá la iluminación de las hogueras que como bien sabéis daba problemas Pero donde más lo vamos a notar es en las sombras dinámicas que se van a implementar en el parche de 061 Como veis en estas imágenes Que la verdad es que quedan muy muy bien A mi me ha sorprendido de lo bien que han quedado Y como veis en estas imágenes Esto es una persona que está caminando en una casa con una linterna Y si os fijáis las luces van cambiando según la posición del foco de luz Realmente bastante conseguido el efecto También van a incorporar mejoras en el aspecto de la hierba que podemos encontrar en Chernarus Como veis en la imagen ahora la hierba tiene un aspecto como más real Como más variado, más vivo y le da un aspecto bastante más realista que a mi personalmente me encanta Desgraciadamente esto conlleva un problema de rendimiento en la mayoría de PCs Porque tanto las sombras como los detalles de entorno y hierba en todos los juegos Afectan muchísimo a los FPS Así que habrá que esperar como de grande va a ser el choque en el rendimiento de la mayoría de nuestros PCs Pasamos al apartado de construcciones dentro de DayZ Y van a incorporar unas mejoras y a la vez también van a incorporar nuevas construcciones Como pueden ser esta que es el llamado autódromo No queda muy claro si esta estructura será utilizable por los propios jugadores O será un simple lugar de respaneo de la mayoría de vehículos que nos podemos encontrar hoy en día en DayZ Eso está por ver La siguiente mejora que han implementado en las estructuras de Chernarus Es referente a las iglesias Estas iglesias ortodoxas que pueblan por Chernarus A mi particularmente nunca me han gustado la estética de estas iglesias Las encuentro como demasiado vacías Cuando en principio unas iglesias deberían tener bancos Deberían tener una serie de detalles En la vida real las iglesias suelen ser los edificios con más detalles de toda la ciudad A pesar de las mejoras sigo viendo este espacio como bastante triste y bastante cutre Si me lo permitís Otra de las estructuras que van a implementar en la 061 Son estas como carpas amarillas que son las llamadas de desintoxicación No se sabe si esto va a tener algún tipo de finalidad a largo plazo hacia los jugadores O serán utilizables Yo creo que se implementarán más que nada como forma de atrexo Como forma de darle decoración a ciertos entornos que están preparando los desarrolladores de DayZ Como puede ser esta nueva caravana que van a implementar Que va a funcionar simplemente como atrexo Y que le dará más variedad al entorno de Chernarus Una de las imágenes que más interrogantes me han despertado Es esta que veis aquí Es una fotografía que pusieron hace poco los desarrolladores en su web En la web de desarrollo Y no lo explicaban mucho más Simplemente decían que era un aeródromo Pero sin embargo vemos un helicóptero Y sí que sabemos que los desarrolladores de DayZ Quieren implementar vehículos aéreos también dentro del juego Lo que no se sabe es si en la 061 Es muy pronto para saberlo Pero no sé si se implementará algún tipo de vehículo ya aéreo Como puede ser un helicóptero ligero O esperarán más adelante Yo bajo mi punto de vista yo creo que van a esperar un poco más Pero ahí está la imagen Y la verdad es que el edificio pinta bien Está bien Pero lo que realmente impacta es el helicóptero ¿Qué hace ahí no? Y por último en el apartado de las construcciones Podemos ver que van a implementar también Las plantas correderas y trepadoras de las paredes Son unas plantas muy características de todos los juegos apocalípticos En los cuales pues obviamente después de cierto tiempo Sin que la gente cuide las zonas urbanas y demás Pues empiezan a crecer estas hierbas Lo que le da un tinte más dramático al asunto Un tinte más apocalíptico como decía antes Muy al estilo de juegos como The Last of Us Un juego que yo adoro Y la verdad es que es una implementación que me encanta Quizá me gustaría que estas plantas se expandieran un poco más por la pared Y también por el suelo Eso quizá ayudaría a darle más realismo A lo que viene siendo una ciudad totalmente abandonada Plagada de zombies y deshabitada En el campo de los vehículos Aparte de implementar animaciones para entrar y salir de ellos Y luego también implementar otra serie de mejoras en la conducción Lo más importante quizá sea la introducción de un nuevo vehículo En este caso es el Sarca 120 Como veis es un vehículo de turismo Y aún no se saben las características de este coche Además del Sarca Y en esto no estoy totalmente seguro Si lo van a implementar en el 061 Hay un nuevo vehículo Que es este que veis en pantalla Que es como una especie de camioneta de campo Y la verdad es que finalidad Yo imagino que tendrá muchísima capacidad de carga Y será muy lento Pero como digo Estas son suposiciones mías Porque los desarrolladores no han facilitado Ningún tipo de característica de los nuevos vehículos Lo que sí han facilitado son imágenes e información Referente al mantenimiento O al nuevo mantenimiento que le quieren dar a los vehículos Como podéis ver en estas imágenes Hasta tres productos nuevos se van a implementar en el juego Desde productos de mantenimiento de coches Hasta como veis en las imágenes En las latas podéis ver Que son productos para aviación Y para vehículos voladores Como pueden ser helicópteros, aviones En este caso veis el hidráulico Que es para aviación Y después tenemos también El aceite para pistones Que imagino que también será para aviones y helicópteros Pasamos a uno de los apartados Que más hype me dan a mí Y yo creo que a largo plazo Va a ser uno de los puntos fuertes de DayZ Y es el tema de las construcciones De los campamentos Los creadores del juego ya han hablado Que obviamente van a implementar Sistema de construcción A largo plazo en DayZ Y la verdad es que el futuro de este juego No puede ser más prometedor Con la incorporación de este sistema de construcción Porque como veis en algunas imágenes Que han cedido ellos Pinta genial Es más, he visto yo imágenes En los cuales hay ya diseños De alambradas, de paredes Y demás utensilios Que se le pueden incorporar a las paredes Así como también los desarrolladores Ya también han cedido imágenes En los cuales podéis ver Utensilios propios de campamentos Como pueden ser generadores de electricidad Como este que veis en la imagen Cableados, perdón Cableados no Bobinas de cableado Para alargar lo que viene siendo La electricidad Hacia una serie de Focos de pie Que serían para iluminar Las partes exteriores De los campamentos Esta información es verídica Esta información es así O sea, estos utensilios De tipo foco y tal Se están haciendo precisamente Para el día de mañana Que los jugadores puedan Implementarlos en campamentos reales Y realmente Cualquiera que le guste este juego Cualquiera que ame Las sensaciones que produce Este juego De supervivencia No puede dejar de emocionarse Pensando El futuro tan prometedor Que le espera A DayZ En los siguientes parches Y al final Todas estas ideas Se ligan bien Y acaban Y acaban llegando A buen puerto Pasamos a uno De los puntos fuertes En cada parche De DayZ Que viene siendo El equipo Van a implementar Distintas armas Como pueden ser La Mini-Uzi La CR-550 La P.E.K.A. Matching Gun La Scout Rifle Y la Bestia Parda Que es la M249 También podremos ver Otras armas Que no sean letales Que sean para Stunear Y para dejar Aturdidos a los enemigos Como pueden ser Los dardos tranquilizantes Y las pistolas eléctricas Otra de las armas Más infravaloradas Dentro de DayZ Como puede ser El arco Va a recibir Un nuevo modelo Y una nueva estética Bastante Bastante chula Bastante guapa Como veis en las imágenes Y realmente No se sabe Si eso va a influir La robustez Que vemos en las imágenes A su manejo Porque hay que decir Que hoy en día El arco En DayZ No sirve Para nada Así que para todos Aquellos que les guste Usar un rol De cazador Esperemos que Realmente El arco Nuevo Sea realmente Potente En lo que respecta A equipo De vestimenta La novedad Más importante Es la Alice Pack Que pasa a ser La cuarta o quinta Mochila Que se implementa Dentro del juego Y es muy parecida A una Haunting Backpack La mochila De cazador Pero en este caso Es con tintes Militares Como veis Es una mochila Bastante bonita Bastante pequeña Compacta Y hay que Hay que esperar Cuanta capacidad Tendrá esta mochila Aunque podemos intuir Que tendrá una capacidad Alrededor de las Mochilas tácticas Pero eso sí Con un tamaño Bastante más reducido También dispondremos De una nueva Camiseta de piel Crafteable Mejoras en la Máscara quirúrgica Y en las Máscaras de gas Así como también El set completo De antirradiación Como podéis ver En la imagen También vamos a Disponer De como mínimo Dos nuevos modelos De vestimenta De la parte superior Como podéis ver En las imágenes Que son Sin mangas Pero con Bastantes bolsillos Hay que esperar Que capacidad Tendrán Pero yo imagino Que tendrá Entre 6 y 8 Me decanto Más por 6 También vamos a Disponer De un nuevo Tipo de vestimenta Militar Como podéis ver Es muy parecido A la Woodland Que está implementada En la 060 Pero con tonos Más llamativos A mí personalmente No me acaba de convencer Este tipo de vestimenta Y vamos a acabar Este apartado Con dos de los objetos Que más me gustan A mí Que como pueden ser El casco táctico Nuevo Que como veis Es precioso Siempre había visto Que los cascos De D y Z Dejaban bastante Que desear Eran o muy robustos O muy feos O la verdad Es que no me acaba De convencer Y yo creo que El colmo El colmo De los cascos feos Puede ser El gorka Con la visera Pero gracias a Dios Van a implementar Un casco Que realmente Sea bonito Como es este el caso Y faltará por ver Si se le pueden implementar Linternas Como podéis ver Tiene una parte En el lateral Que es un raíl Y yo creo que será Pues eso Para habilitarle Una linterna En el propio casco Y como complemento O alternativa Porque no se sabe Muy bien Si se podrá implementar Casco Y este objeto juntos Tenemos las gafas De visión nocturna Me recuerda A los antiguos juegos De Splinter Cell Y la verdad es que Van a ser uno De los objetos Más deseados Y más codiciados Dentro de Chernarus Seguimos con una De las implementaciones Que más han impactado En la comunidad Como pueden ser Los lobos depredadores Que nos vamos a encontrar Por Chernarus Y la verdad es que Pintan genial Son preciosos La estética es preciosa Siempre se van a mover En grupo Y el movimiento De estos grupos De lobos Es bastante impredecible Bastante real Se mueven muy bien Es increíble Lo que han conseguido Porque realmente Una de las cosas Que me han impactado Es que se mueven mejor Estos lobos Que los propios personajes Nuestros Y es algo que Tendrá que mejorar Y es el siguiente apartado Como bien sabéis En cada parche Van mejorando Las animaciones Van mejorando Pues la forma De moverse De nuestros personajes La forma que tiene De interactuar Con el entorno Y la verdad es que Se nota Como vimos en las imágenes La interacción Con las armas Mejora considerablemente Y luego también Han incluido Una serie de animaciones Bastante extrañas Como esta De salir del coche A gatas Lo que significa Que los coches Ahora mismo Podrán volcar Y no saldremos De los coches Como maniquís De lego No saldremos Como playmobiles De los vehículos Siniestrados Sino que tendremos Que arrastrarnos Y también Sufriremos Heridas Como podéis ver En esta imagen De aquí Que es una Es una imagen Que nos han cedido También los desarrolladores De un De un jugador Herido del brazo Como veis Lo tiene Como en cabestrillo ¿No? Han añadido También animaciones Como la que podéis ver En este gif Que es La animación De frío Cuando el personaje Tiene frío Que se encoge De brazos Para calentarse Un poco Y tiembla También otras Como la animación De danza Que en un mundo Como DayZ Puede parecer Bastante Bastante Ridículo Pero sin lugar a dudas La más extraña De todas Es esta Que es la de La de jugar Para piedra Papel O tijera Que puede dar Bastante juego Dentro de Chernarus Y realmente Yo no me lo creía Muy bien Y es verdad Esta información Es oficial Lo han colgado Ellos Y es posible Que la implementen La 061 Sin lugar a dudas La animación Que más me ha gustado De poses Del propio personaje Es esta Que es la de Tener el arma En el hombro Y la verdad Es que le da Le da cierto Le da cierto Carácter militar Al personaje Y queda Realmente bien Terminamos con este apartado Con las animaciones De los zombies Y una de las que más Me han impresionado Es precisamente esta Que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Y es una animación Que a mi me da mucho Que pensar Porque actualmente Los zombies O bien Si os ocultáis En una habitación No pasan O bien Traspasan la pared Como si fuesen fantasmas Si os atacan Dentro de la habitación Yo creo que es una Mejora considerable Al realismo De los ataques De los zombies Y seguimos con los zombies Porque uno de los cambios Más importantes Va a ser El respaneo Dinámico De los zombies En las zonas Esto significa Que si nosotros Entramos en un pueblo En solitario Nos encontraremos Un número de zombies Pero en cambio Si entramos Con un grupo O bien Ya se encuentra Un grupo Dentro del pueblo Y aparte Nosotros entramos Nos encontraremos Con mayor número De zombies Esto afectará Directamente También a zonas Como cherno Y electro Que van a tener Mayor número De zombies Por metro cuadrado En la ciudad Lo que va a dificultar Mucho moverse Por estas zonas Otro cambio importante Va a ser Que al matar Un zombie Podréis encontrar Loteo Dentro de él No se sabe Aún que tipo De loteo Pero como veis En la imagen Creo que es munición No se si se ve Muy bien Pero en líneas Generales Serán utensilios Que podéis encontrar En cualquier ciudad Y en cualquier pueblo Y serán utensilios Básicos Otro de los asuntos Que más me han impactado Que los desarrolladores Quieren llevar a cabo Es la función De cavar Y crear Alijos Secretos En la tierra Esto puede dar Muchísimo juego Y la imagen Es verídica Es encontrada En la página web De los desarrolladores De DayZ Y la verdad Es que daría Muchísimas oportunidades Al roleplay Una de las características Que no me queda muy clara Que vayan A implementar En la 061 Para el que Lo sepa mejor Que yo Que me lo ponga En los comentarios Es la indicación De la salud La sangre La temperatura La posición En la cual estáis El último daño Y otros modificadores Como pueden ser Si tenéis algún tipo De lesión En el cuerpo Esto yo pensaba Al principio Que estaba solo hecho Para los servidores Que están en modo prueba Pero hace poco Vi una serie de comentarios Que también lo quieren Implementar Dentro del propio juego Esto para el que Lo conozca mejor Y si estoy equivocado Me lo ponéis En los comentarios Y lo pondré Como comentario destacado Referente a los servidores La mayor mejora Va a ser La posición de cola Yo creo que Este sistema de colas Puede ir muy bien Porque así nos evitamos Tener que estar refrescando Y perder El hueco Por alguien que tenga Mejor conexión Simplemente le damos A refrescar Unirnos al servidor Y directamente Nos pondrá En un estado de cola Y solo tendremos Que esperar Nuestro turno También se va a incorporar Este elenco de novedades La posibilidad De girar las tiendas Y colocarlas Según nuestra Nuestra preferencia En la orientación Algo que la verdad Es que es de agradecer Y por último Ya acabamos Este vídeo De las novedades De la 061 Con estas imágenes Que como veis Indican la inclusión De barba Al personaje Aquí tengo una duda Y es que no sé Si la barba Crecerá Evolucionará A medida que vayan Pasando los días Con el personaje O bien La incorporaréis A vuestro personaje De inicio Al crearos el personaje Y la barba Permanecerá Igual Siempre No evolucionará Lo que sí que podemos ver Es que van a incluir Nuevos modelos De personajes Que ya era hora La verdad Porque realmente Creo que ahora mismo Tenemos como 4 o 5 modelos De personajes Únicamente Entre hombres Y mujeres Y realmente Sería muy bueno Que le dieran Ya cierta variedad A los personajes Que puedes crear Dentro de DayZ Esto yo creo Que evolucionará En siguientes parches Hasta crear Un editor bastante bueno Un editor bastante completo Porque no se concibe Un juego No se concibe Un juego Que depende tanto Del roleplay Sin un editor De cuerpo Y cara Decente Y hasta aquí El vídeo de novedades Es posible que se me hayan pasado Algunos aspectos De las novedades Que se van a incorporar Tanto en la 061 Como en posterior Parches Y otros Los he omitido A posta Porque suenan Más a rumor Que en realidad De todas formas Os animo a ponerme En los comentarios Las cosas Que me haya podido olvidar Porque la idea Va a ser Que a medida Que se acerque El parche a 061 Haré una segunda parte Con todas las novedades Por completo Las confirmadas Y las que se van a incorporar En posteriores parches Así que nada más Por mi parte Un like Si os gustó Compartidlo Y os suscribís Al canal Para más DayZ Y otros videojuegos Así que nada más Por mi parte Nos vemos por Charnaros Hasta luego Supervivientes Charnaros